Música Bueno, hoy les voy a enseñar como hacer un holograma casero Pero para empezar vamos a hablar un poquito más de la historia El holograma fue inventado en 1947 por el físico húngaro Denis Gabor Y este es un fenómeno del campo visual El holograma es una superficie de dos dimensiones que tiene la capacidad de mostrar imágenes detalladas de objetos reales de tres dimensiones Música Para eso necesitamos acetato o un plástico transparente Cinta adhesiva, tijeras, una hoja de papel y un figurón negro Bueno, vamos a empezar haciendo un trapecio de base 6 centímetros De alto va a tener 3 centímetros y medio Y en la parte de arriba va a tener 2 centímetros Ahí unimos las líneas y lo vamos a recortar Música Una vez que tenemos esto lo vamos a pasar en nuestro acetato Yo lo hice en una hoja de papel Pero ustedes lo tienen que hacer en el acetato Van a copiar 4 veces el trapecio que tenemos como modelo Para después recortarlo Música La explicación física para este fenómeno Es que nuestro dispositivo inferior va a emitir una luz Que a su vez va a emitir un rayo enciende Que es este que tenemos de acá Que va de abajo, desde la fuente de luz, hacia arriba Y incide en el acetato Vamos a encontrar 3 tipos de rayos Música Como les dije, el primero que tenemos es el rayo incidente Música Que tiene un ángulo de 45 grados respecto de la línea normal Que vendría a ser esta línea que tenemos acá en negro Después tenemos el rayo reflejado Música El rayo reflejado tiene el mismo ángulo Que el rayo incidente También respecto con la línea normal Y por último tenemos el rayo reflectado Música El rayo reflejado tiene un ángulo de incidencia Que tiene relación con el índice de refracción de la célula Todos estos factores va a hacer que nosotros podamos ver lo siguiente Música Bueno, ahora que ya saben un poco más de la historia del holograma y de cómo hacerlo en sus casas Los invito a que lo puedan hacer, lo prueben y vean cómo funciona Y también que se acuerden que es un momento súper importante para cuidarnos y cuidar al otro Así que por favor quédate en casa Música 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 Música